como lo es Alejandro Cacetay. Alejandro Cacetay es un ícono del básquet de la República Argentina. Tenemos el placer de tenerlo esta mañana con nosotros en estas capacitaciones que nosotros damos desde el programa de deporte del gobierno de la provincia de San Luis, por lo cual estamos muy agradecidos que nos acompañe en esto que nosotros hacemos, que son las capacitaciones, charlas por ahí abiertas y para todo el público en general, son totalmente gratuitas. Alejandro también es el gerente de la Fundación de Manu Ginóbili, también es profesor de la Universidad Siglo XXI, entre alguna de las del currículum que lo destaca, por así decirlo, de Alejandro. Así que bueno, es un placer para nosotros tenerlos como insertantes esta mañana. Como Alejandro decía, nosotros por ahí en San Luis ya estamos un poco más liberados de actividades. Por ahí en lo que es Buenos Aires se encuentran un poco más restringidos por el tema de todo lo que es el virus COVID-19 que nos trae a todos en esta circunstancia. Bueno, pero no deja de ser positivo porque aprovechamos el tiempo desde San Luis para seguir escuchando, capacitándonos y tener en esta mañana la oportunidad de que Alejandro nos acompañe. Vamos a solucionar un tema de audio porque no tiene audio Alejandro. Ahora sí, ¿me escuchás bien Alejandro? Yo perfecto. Perfecto, genial. ¿Me escuchaste a mí vos? Sí, te escuché bárbaro. Pensé que me había silenciado vos, por eso te estuve escuchando nomás. Listo, genial. Bueno, vamos a comenzar con la charla, con la capacitación. Así que bueno, estamos en tus palabras. Somos todos los puntanos y todos los más de casi 90 oyentes en este momento. Así que bueno, comenzamos para que podamos escucharte e ir charlando. Les comentamos a todos que Alejandro va a dar su charla, su disertación. Todos aquellos que quieran hacer una pregunta, la pueden hacer por el chat y cuando Alejandro vaya a medida que va hablando, vamos a tener espacios para preguntas en donde se la vamos a ir haciendo a Alejandro. Nosotros hemos silenciado los micrófonos por una cuestión de que el anfitrión o en este caso el disertante pueda hablar con tranquilidad, porque si no es mucho ruido y mucho bullicio interno por ahí de micrófonos. Entonces, para que todos podamos escuchar con atención, el que quiera hacer una pregunta, las puede escribir en el chat de la derecha y nosotros con mucho gusto se la vamos a formular a Alejandro. Así que Alejandro, te escuchamos. Buenos días. Gracias por acompañarnos. Bueno, buenos días. Muchísimas gracias por la invitación. Para mí es un placer poder compartir, como yo digo siempre, lo que yo viví. A veces pareciera un poco egoísta. No sé si egoísta, pero a veces la gente dice, pero este cuenta. Bueno, yo cuento lo que viví y de lo que aprendí y sobre todo lo que dentro de este deporte que yo tanto quiero, que es el básquet, pude trasladarlo a lo que es mi trabajo, mi familia, mi vida, porque soy un agradecido a los momentos que viví dentro del básquet. Obviamente, ahí hablaba con un amigo, con Orlando Ferrato, momentos gloriosos que para mí marcan y marcaron un momento de quiebre o una línea límite en lo que es un antes y un después con el básquet. Bueno, agradezco tu presentación, agradezco a todos los que un sábado temprano se despertaron para escucharme. Ojalá les quede, no digo algún mensaje, pero sino que trasladar lo que yo viví, de cómo lo viví, de la manera que lo viví. Voy a hacer un breve, si bien vos hiciste una breve presentación mía, una breve presentación en cuanto a lo que yo logré, no como logro, sino que realizando dentro del básquet. Comencé siendo jugador profesional de básquet, jugando la Liga Nacional, jugando TNA en su oportunidad, Liga B. Esos fueron mis pasos en los cuales tomé la decisión de dedicarme al básquet. Había empezado a estudiar en la facultad, pero debido a que el básquet me llevó a una ciudad que siempre quise que fue firmat, donde no había grandes universidades y tampoco el tiempo me lo brindaba, me dediqué al básquet. Hoy no me arrepiento de lo que hice, me hubiese gustado terminar una carrera, cosa que no lo pude hacer, pero el básquet me dio un montón de otras cosas que pensé que no las iba a lograr. Luego de ser jugador de básquet, pasé a ser entrenador, sobre todo de divisiones formativas, donde ahí voy a contar un poquito cómo esto de realizar cosas prácticamente sin recursos hizo que sea un día a día de inventar cosas. Y a partir de ahí, bueno, después de lo que fue ser entrenador, terminé siendo dirigente, que es un lugar que no lo busqué, lo fui mamando e incorporando en lugares donde quedaban vacíos. Y bueno, y eso fue prácticamente mi inicio con el básquet. Lo que sí comento que tanto tiempo, esto es un comentario que hago porque dentro de mi deporte, uno lo, por pasar por tantas etapas, es como que quedás en la trinchera y a partir de ahí, toda esa experiencia que volcás como jugador, como entrenador, al momento de llegar a ser dirigente, te abre un montón de posibilidades de ver las cosas desde otro lugar. Muchas veces el dirigente no pasa por varios estados previos, el cual te permite conocer lo que es llegar a la dirigencia. Muchas veces el dirigente es el papá de un minibasque, el papá de una nena que hace hockey y que te dicen, ayúdame y no te capacita. Yo no tuve la suerte de tener una gran capacitación cuando me inicié, yo aprendí prácticamente de errores y de ver a los demás, hasta que dije, bueno, tiene que llegar el momento donde tengo que aprender muchas más cosas. Pero todo esto que yo prácticamente comento ahora, como vengo de un deporte que es en equipo, para mí, como explica ahí con esa foto que para mí es memorable, si la están viendo en el PowerPoint, valoro todo lo que es el trabajo en equipo. Todo lo baso en formar buenos grupos de trabajo. Y a partir de tener esta posibilidad de haber vivido los años gloriosos con la selección, puedo decir que todo lo que yo intento hacer dentro de lo que es lo laboral, primero pongo el trabajo en equipo. Por eso, bueno, si tengo la suerte de que puedan llegar a ver, mis charlas las inicio. Bueno, vos comentaste también que trabajo para la FIBA, soy delegado técnico, doy charlas en la universidad siglo XXI sobre organización de eventos, estoy trabajando en la dirección de deportes y cada vez que yo voy a dar una charla y puedo llevarlo a lo que es organización de eventos, etcétera, trabajo, trabajo en equipo, en un club, arranco con este video. Tal vez algunos lo conocen, espero que lo puedan ver, pero es simpático, pero es el ejemplo de lo que yo mamé, me transmitieron y quisiera transmitir. Ahí los pongo. Ahí los pongo. Gracias. Gracias. Bueno, al menos yo lo pude ver. Espero que lo hayan podido ver. No sé si estuvo lento, ¿no? A mí ya se me terminó. Sí, sí, lo pudimos ver bien. Bien. Bueno, en base a eso, para mí, donde uno tiene que hacer hincapié y tener mucha fuerza, al menos desde mi lugar, en lograr objetivos es tener un buen equipo. Y el buen equipo no es solo un equipo donde te haga ganar partidos. Es un buen equipo de trabajo que puede ser una oficina, donde cada uno sepa cuál es su rol. Y como mostraba bien el video, que estemos todos unidos buscando un objetivo. Yo acá puse en esta película el pase. Lo relacioné el pase, ¿por qué? Porque en el deporte ser solidario, dar un buen pase, hace que tal vez uno permita que a través de algo que es una asistencia dentro de mi deporte, dar un pase hace que el otro se luzca también. Entonces el pase puede ser un pase en un deporte, pase a abrir la puerta para que pases, que entres a mi lugar, porque es algo solidario. Y el pase lo tomé, porque acá tenemos para mí, dentro de lo que es la parte dirigencial, cuatro pases, cuatro cosas muy importantes. Una es pensar. Uno tiene que pensar ante todo qué es lo que quiere. Anteponer lo pongo porque uno se tiene que anteponer, y en este caso pongo también las cosas que yo viví, a los problemas, que para mí es recontra importante saber qué te puede llegar a pasar. Estar prevenido siempre a algo que te puede suceder. Es como tener un plan B, si te llueve, qué es lo que hago, qué puedo hacer si pasa tal cosa. Solucionar, porque desde mi lugar, ocupé lugares dentro de lo que es el deporte, donde permanentemente, hoy me doy cuenta, en su momento era como que los problemas me pasaban por arriba y tenía que solucionar. Viví momentos donde, te cuento, desde que falleció toda la familia de Walter Hermann en un accidente, me pasaron a mí toda la decisión de cómo buscar un avión para trasladarlo a la ciudad, cómo solucionar los problemas internos que tenía del equipo, y hacerme cargo de un montón de situaciones que tenía que buscarle la solución. Yo digo a veces, yo era como la esponja dentro del equipo, donde los problemas me venían y yo tenía que buscarle la solución, y siempre hay que tratar de solucionarlos. Hay veces que no se puede, y hay veces que si no se puede, buscarle la mejor solución al problema. Y el otro es escuchar. Si no escuchás, esto es una palabra que permanentemente Rubén Mañano, que para mí es un maestro y ya voy a hablar de ese tema, siempre lo dejó muy en claro. Vos tenés que saber escuchar, saber ser receptivo y no cerrarte. Por eso para mí, dentro de lo que es la parte organizativa y de gestión, estas cuatro palabras tienen prioridad. Dentro de lo que yo viví, dentro del básquet, por así decirlo, y cuando hablamos de no tener recursos, siempre digo que no hay que esperar que las cosas nos lluevan, que nos traigan las soluciones o nos golpeen las puertas. Hay que salir a buscarlas y ser capaces de generarlas. Hoy por hoy, en nuestro país sobre todo, que la situación está difícil, muchas veces quienes organizan o quienes quieren gestionar, esperan que todo les llegue de arriba. Yo cuando empecé como entrenador de básquet, me fui a un club que se llama Deportivo Morón, que es el gallito de fútbol, donde fui a un lugar donde ni siquiera existía el piso de la cancha de básquet. No había absolutamente nada. Yo me puse un desafío de poder armar una escuela de básquet donde mi objetivo en un principio no era la primera división. Es más, arrancamos con escuelita, pre-mini, mini, pre-infantiles e infantiles. Ni siquiera cadetes teníamos porque teníamos que salir a buscar a los chicos. Lo primero que hice fue armar un grupo de padres, entre miles que había, los que veía, como decía antes, que tal vez un padre se termina siendo dirigente. Para que venga a tomar el compromiso de venir, a trabajar por sus hijos. No teníamos primera, pero ni siquiera la pensábamos tener una primera. Bueno, a este trabajo le pusimos un objetivo, permanentemente creábamos cosas, de repente armábamos... A veces los objetivos eran un poco irrealizables, y a veces había objetivos que eran realizables. Y empezamos a armar grupos de comisiones directivas dentro de los padres, donde todos llevábamos los números, hacíamos asados, hacíamos eventos, mesas de ingenio, todo para juntar un pesito para poder buscar un objetivo diferente. Encontré un buen grupo de padres, entre ellos, les voy a contar una anécdota muy simpática. Durante cuatro años había una señora, Margarita Stolwitzer, que es diputada, donde yo ni sabía que estaba en la política, y era la mamá de un nene de siete años, de seis años, que era Nicolás La Provítola, que hoy por hoy es jugador de la selección nacional. Yo fui el entrenador desde chiquitito de él, pero la mamá nunca hizo política en el club. Y era una mamá más dentro del grupo donde batía el café para después en el partido de los sábados vendérselo a los padres, o a la gente de visitante. Y eso hizo que podamos armar un buen grupo de trabajo. Y para mí, siempre me basé en buscar buenas personas que estén todas unificadas con el objetivo propio que cada uno tenía. Bueno, así pasó mucho tiempo, llegamos a tener como 200 chicos, fuimos casi el ejemplo de la zona oeste en las categorías formativas, y llegamos a tener una primera división. Fue muy cómico lo de la primera división, porque el inicio con los chicos eran todos chiquitos, y para que lleguen a la primera división tenía que pasar muchos años. Entonces, ¿qué hicimos? El caradura de mi hermano, el caradura que habla, nos pusimos a jugar siendo grandes, ya retirados del básquet, solamente para que los chicos puedan tener un lugar en la primera. Empezamos en categoría D, en Capital Federal, ascendimos a la C, terminamos yendo a la B, y a partir de ahí dejamos que los chicos sigan su camino, nos retiramos nosotros y les dejamos su lugar. Bueno, en todo ese camino tuvimos un montón de tragos, el club no nos daba un peso, es un club totalmente futbolero, pero, como te digo ahí, en ningún momento esperamos que nos caigan las cosas de arriba. Terminamos, locuras que eran nuestras, terminamos vendiendo entradas en los partidos de fútbol para que el club se ahorre unos pesos y nos pague más barato a nosotros, siendo los que tiqueaban las entradas de fútbol. Entonces yo digo, cuando uno tiene ganas, se pueden hacer cosas. Como me fue bien con ese proyecto, yo fui jugador de básquet de San Lorenzo, soy de San Lorenzo, durante 10 años me llamaron desde San Lorenzo para que vuelva el básquet al club. Nunca encontré la posibilidad de encontrar las personas adecuadas que crean en ese proyecto. Querían que yo el proyecto que llevaba en el Deportivo Morón, lo traslade a San Lorenzo. Hasta que hace 5 años, más o menos, me encontré con Matías Lámez, a quien no conocía, y justamente el vicepresidente primero del club, que en esa época no era Tinelli, era un jefe de la barra brava de cuando yo jugaba. Y cuando me ve, me dice, yo conocí tu historia, te seguí cuando estuviste en la selección, ¿qué haces por acá? Y le digo, mirá, me vinieron a hablar para ver si podíamos meter el básquet de vuelta en el club. Bueno, presenté un proyecto, y al presentar el proyecto, me lo aceptaron. Conocí a Matías Lámez, que me gustó mucho cómo tenía la visión dentro del club, y presenté el proyecto. ¿Qué me pasó? Con un club totalmente diferente al Deportivo Morón, y muy parecido en cuanto al desinterés en el básquet, porque era todo lo profesional, encontré un club con mucha más estructura. Trasladé lo que era el proyecto del Deportivo Morón, y empezamos lo mismo, armar grupos de trabajo. Pero los grupos de trabajo ahí fueron diferentes. No fueron los grupos de padres que yo fui logrando. El club tenía, no es que empezó de cero, tenía una base mucho más profesionalizado en cuanto a los espacios. Había entrenadores, había un tesorero, había otra estructura, cosa que en el Deportivo Morón yo no la pude armar. Así fue como arrancamos con el Federal, subimos al Federal, y después jugamos el TNA, y cuando yo vi que la cosa cambió, porque Marcelo Tinelli le encontró otro sabor a todo eso, y empezó a ver otra visión, yo me abrí del club. Mis objetivos siempre son, y fueron, los de trabajar de una manera, y acá cambió, y dije, bueno, no es el momento para que yo siga, y me fui. Pero sí pude armar un buen grupo de trabajo en el cual traté de armarlo de otra manera, con el intendente, que se llama Alejandro Macio, y un grupo de gente que él conocía desde hacía mucho tiempo, y que amaba el básquet. De esa manera, empecé a buscar amigos que eran hinchas del club para que pongan dinero en una publicidad, empecé a hablar con un par de la segunda línea de la hinchada que nos hacía los choripanes en los días de los partidos, entonces yo digo, siempre uno tiene que encontrar recursos, no hay forma de que vos me digas es imposible, hay que intentarlo, porque todo se puede, no es fácil, obviamente, y a veces, según la realidad, de donde uno se encuentra, tiene que amoldarse a lo que se encuentra. Después con el tiempo, prácticamente, que fui aprendiendo un montón de cosas, me fui amoldando yo a la situación de cada uno. Y el otro lugar donde también la tuve que remar y tuve que ser creativo y siempre buscarle y generar cosas fue en la confederación. Cuando yo llego a la confederación de básquet, gracias a Rubén Mañano, que me nombra jefe de equipo, yo agarro el cargo de jefe de equipo sin que nadie me enseñe. Entonces aprendí, empecé a aprender a los golpes. Te voy a contar anécdotas muy tontas, no había plata para sacarle fotocopias a los playbooks que armaba Rubén Mañano. Viajábamos y no había filmadora para poder firmar los entrenamientos, no teníamos ni siquiera materia, no había jefe de prensa, tuve que hacer yo de jefe de prensa. Por eso, en la película anterior decía que hay que buscar soluciones, no hay que quedarse... Y bueno, no hay... No, no, hay que buscarle la solución. Entonces, ¿qué hacíamos? Hacíamos una vaquita, Orlando lo sabe porque creo que pasó por situaciones parecidas y las conoce. Hacíamos vaquita entre el cuerpo técnico, íbamos a sacar las fotocopias, hacíamos los anillados, repartíamos las cosas entre el equipo y en lo personal, cada vez que tenía la posibilidad de viajar, copiaba lo que hacían los mejores. Ya voy a contar un par de historias más adelante, pero ese es un resumen de dónde buscaba la realidad de amoldarme a lo que no tenía. Bueno, ahora voy a... Ahora lo completo esto. Uno, cuando está en la parte organizativa, en mi forma de ver, puede pasar por tres estados. El ideal es este. Que uno sea el que lleva las riendas perfectas de tu organización. El caballito va caminando tranquilo y absolutamente está todo en orden. Eso es lo ideal, obviamente, que no hay forma de que vos me digas este caballo va a tener un problema o yo voy a tener un problema en la conducción de cómo voy a tener a este equipo, a este grupo de trabajo, a este caballo o a este resultado. Eso es lo ideal y ojalá siempre fuera así. Pero no siempre es así. Porque realmente tener una organización perfecta a veces tiene un montón de factores externos que uno no puede manejar. A mí nunca en ningún lugar donde yo estuve trabajando me tocó trabajar de esta manera. La segunda manera dentro de lo que es una organización puede ser esta. Donde vos seas el que conduce y tu organización esté un poco loca y porque realmente puede pasar de que se te retoven los empleados, que de repente algún jugador esté incómodo, molesto porque no entra, porque no juega y puede pasar. Lo que sí no puede pasar jamás es esto que muestro acá. Que te pase esto. Si dentro de tu organización se te fue todo de las manos y tu organización se fue por los cielos y vos perdiste el control, esto es lo que no puede pasar. Ahora bien, yo aprendí gracias a la selección y gracias a un montón de... Si bien yo soy mucho más grande que los Ginovili, que los Escola y que todo el grupo de jugadores que tuve la suerte de compartir, aprendí muchísimo, vuelvo a repetir, de Rubén Mañano y de ellos mismos. ¿Por qué? Porque muchas veces dentro de lo que fue la organización interna de la selección han pasado cosas que nadie se enteró. Pero mientras vos las cosas que puedas solucionar las tengas dentro del grupo y no trasciendan para que le haga mal al grupo, está todo bien. Vos podés realizar un evento magnífico, grandioso con un montón de personas y que vos siendo el organizador estés dentro de la organización y tengas un montón de problemas. Que se cayó la luz, que bajó el micrófono, que llegaron tarde los jugadores. Todo eso te puede pasar. Obviamente que te puede pasar. Pero si vos a cada cosa le buscas la solución no entras en pánico y para el afuera lo demostrás como que está todo bien, no hay ningún problema. Ahora, cuando vos faltaste a la lealtad de las normas del grupo y esto lo trasladaste y se ventiló, ahí se te fue todo de las manos. Voy a poner un ejemplo con esto que fue la realidad de lo que vivimos en la previa a los Juegos Olímpicos. El equipo concentraba, el equipo que salió campeón en los Juegos Olímpicos en Córdoba y realizábamos un cuadrangular donde jugaba España B, Argentina, Brasil y en este momento no me acuerdo si era Australia o Nueva Zelanda, creo que era Nueva Zelanda B. Cuando vamos a ese torneo, el equipo todavía no estaba preparado, hacemos como siempre una reunión y dentro de lo que es la reunión había objetivos marcados. Vamos al torneo, encima, Ginóbili estaba lesionado, no juega Ginóbili ese torneo, la gente en el estadio de Córdoba putea al equipo, había jugado mal, Ginóbili no jugó, la gente había pagado entrada para verlo jugar, salimos cuarto de cuatro equipos. Termina el torneo, Rubén Mañano hace una reunión del cuerpo técnico, yo le comento algunos malestares que había, no dentro del equipo, sino lo que me llegaba a mí y sus palabras fueron ningún problema, tenemos un objetivo y no me molesta, lo organizativo que tenemos y lo planificado que tenemos es otra cosa, hay que tener paciencia. Yo me quedé tranquilo porque lo vi tranquilo a él, obviamente, y uno en esa desesperación de que querer que todo, como somos los argentinos, que todo sea éxito, campeones, siempre los mejores, que ya queríamos demostrar algo, obviamente digo que ninguno pensaba en ese momento que íbamos a llegar a salir campeones olímpicos, dio tranquilidad, ¿por qué? Porque la organización interna estaba bien, el objetivo estaba bien planteado y cada uno buscaba ese objetivo. Y mirá cómo son las cosas, o miren cómo son las cosas, que esto tal vez es una casualidad, pero demuestra lo que es estar tranquilo buscando lo que uno anhela y que desea, que salimos de la Argentina y vamos a jugar a España y ya de haber salido cuarto, jugamos un torneo donde salimos terceros de cuatro equipos. De ahí vamos a la Copa de Diamond Ball y en la Diamond Ball salimos segundos y llegamos a los Juegos Olímpicos y el equipo ya estaba preparado, el objetivo se iba a cumplir y salimos primero. Da la casualidad también que era cuarto, tercero, segundo y primero. Y de alguna manera, bueno, lo organizativo fue lo que mantuvo a lo que fue el equipo en el momento justo que tenía que demostrar lo que querían lograr. Voy a pasar película. Bueno, esto lo lo traslado un poco a lo que yo viví. No porque yo cuente esto, obviamente, que es lo que tienen que hacer cada uno, pero es mi vida y lo que me pasó. Yo no tuve la posibilidad de, como dije al principio, de estudiar, de permanentemente quise estudiar y cada vez que quise por una cosa u otra tomé otra decisión que no me arrepiento para nada porque soy feliz, volvería a vivir lo mismo y de la misma manera porque soy un afortunado y a veces pareciera como medio canchero decir que esto que estoy diciendo, pero soy un afortunado pero a su vez yo puse mucho de mi parte para tener esa suerte porque nunca me entregué, siempre fui honesto, siempre me sacrifiqué, nunca pensé en mí, siempre pensé en los demás, nunca gané dinero con la selección, jamás en mi vida yo no cobraba premio, nada, estaba al servicio de todos los demás, problema que había con un jugador, con el cuerpo técnico, con un dirigente, etcétera, todos esos problemas yo los trataba de solucionar y jamás pedí nada a cambio y aprendí de las cosas que me pasaron en la vida, yo todos los lugares que tomé no tuve nadie previo que me diga esto se trabaja de esta manera, yo tuve que salir a aprender prácticamente porque nadie me lo enseñó y aprendí equivocándome a tal punto que cuando yo agarro la selección nacional voy a contar un poco por qué la agarro y cómo porque muchos no van a entender, parecerán como que esto me cayó del cielo y no fue así, en el año 1995 cuando los que no conocen lo comento, el SENAR que es el Centro Nacional de Ante Rendimiento recibía y recibe hoy por hoy a todos los mejores deportistas del país desde la edad que sea y en esa época en 1995 los Manu Ginobili Chapuno Sioni Escola, Oberto, etcétera tenían 16 años algunos, 18 otros. Yo trabajaba en la Asociación de Argentina de Jugadores de Básquet que es el gremio de los jugadores de básquet como si fuese el gremio de los jugadores de fútbol y un día leo en el diario que se habían inundado las calles que llegaban al SENAR y que había muchos deportistas que se quejaban porque no llegaba el alimento, la comida por el tema de la inundación y otros porque había pulgas en los colchones. Yo al único jugador que conocía era Fabricio Oberto porque ya jugaban a TENAS, los demás no sabían ni quiénes eran. Me acerco al SENAR en esa época estaba Guillermo Ovecchio, me presento, no lo conocía Guillermo y le digo cuál es el problema, me comenta este problema y me dice cuando termine el entrenamiento si querés hablar con los muchachos y lo primero que le digo a ellos sin saber realmente quiénes eran me dicen estamos cagados de hambre. Digo ¿en qué los puedo ayudar? En comer. Esas casualidades de la vida, yo estaba ahí en Deportivo Morón cuando tenía la escuelita de básquet, eso fue un viernes, el domingo tenía un partido con los mini básquet en el Club Banco Nación que queda a ocho cuadras del SENAR. Entonces ¿qué le dije a los papás? Los papás me siguieron por una cuestión de ayudar cuando fuimos con el micro a llevar a los chicos para jugar contratamos otro mico para ir a buscar a los jugadores y hacerles un asado en el Gorky Grana que es un campo porque ni siquiera el club tenía quincho ni lugar para comer donde yo estaba que comentaba a ustedes que empecé de la nada. Bueno, los pibes felices Guillermo Vecchio les dio el día libre el domingo es más al día de hoy tenemos fotos de ellos que eran chiquitos y que ni pensábamos quiénes eran y que jamás pensábamos que iban a llegar ni a la NBA y menos ser campeón de un juego olímpico y compartimos momentos muy simpáticos con ellos Bueno, a partir de ahí sin tener ningún cargo dentro de la Confederación de Básquet empecé a ir muy seguido al cenar para ver qué necesitaban ellos habrán estado concentrados quince días más o menos y de repente me pedían ¿podés conseguir zapatillas? no tenemos zapatillas y yo iba y golpeaba puertas y conseguía zapatillas ¿podés conseguir guantes para hacer pesas? y yo caradura iba y conseguía y lo que iba se los daba pero vuelvo a repetir sin esperar absolutamente nada bueno, llegó un momento donde todo esto fue gratis desinteresado no tenía absolutamente ningún interés de nada aparte yo ni me imaginaba vivir lo que viví todo después porque esto tiene como una recompensa que es lo que voy a contarles después bueno, llegó un momento donde después de unos años seguí compartiendo con ellos su crecimiento y aparte tenían algo muy simpático que era compartir el fuera de entrenamiento con ellos era muy divertido muy pero muy divertido y ya desde muy chicos uno empezaba a ver que ellos tenían otra visión entonces yo aprendía con ellos y los escuchaba muchísimos bueno, hasta que llegó Rubén Mañano a ser técnico de la selección y un día Rubén me dice si yo quiero ser el jefe de equipo de tanto las divisiones formativas como las mayores obviamente que para mí era un orgullo obviamente que también gratis porque yo no cobraba hasta que en el año 2001 me ponen oficialmente como jefe de equipo y tuve mi primer sueldo que a plata de hoy puedo llegar a decir que eran sin que lo crean 10.000 pesos una cosa así pero a mí me gustaba eso y lo sentía con mucha pasión cuando en esa oportunidad la confederación me nombra ahí me hace un clic en la cabeza ¿por qué? porque en esa época y acá sí voy a hacer un gran comentario de lo que yo interpreto de la dirigencia no sé si recuerdan el gigante González que hace poquito salió una nota de cómo fue su vida el gigante González fue para los que no conocían hoy ya falleció hace un tiempo el jugador más alto que tuvimos en nuestro país que tuvo un gran problema de salud con un problema de crecimiento y con un problema de diabetes en una oportunidad la droga que él se tenía que aplicar era muy pero muy cara demasiado cara y yo organicé un evento en donde lo recaudado iba a ser para él bueno en esa clínica que hicimos donde todos los recaudados se lo dimos los dos disertantes eran Walter Herman que era un pibe y Huevo Sánchez cuando termina la clínica Walter Herman estábamos con un con un evento realizándolo donde hay un sponsor que nos acompañaba y me dice Ale cuando termina la clínica le habíamos dado la ropa le habíamos dotado todo lo que era la imagen del evento en sí y de la marca y me dice ¿me podés regalar eso? era una campera que teníamos los que organizábamos pero no había talle grande Walter Herman casi dos metros y yo un metro ochenta no teníamos un organizador de dos metros y digo mira Walter yo si querés te la consigo pero no tengo para darte a vos no te entra y ahí quedó yo en el tiempo traté de que esa empresa me haga una campera especialmente para él tardé un año que me la den y un día cuando me encuentro con Walter le digo Walter yo te había prometido la campera toma acá tenés la campera y lo que me dijo Walter a mí me quedó marcado y me dijo es la primera vez que un dirigente me promete algo y me lo da y yo dije guau es muy fuerte para mí yo venía de ser jugador de básquet y entrenador y estaba cumpliendo la función de dirigente por primera vez oficialmente desde el 2001 en la confederación y eso a mí me marcó y dije esto es algo que te lo enseña la calle no te lo enseña en la escuela y a partir de ahí dije el dirigente tiene desde mi lugar que ser diferente acá sí voy a contar algo por eso pongo la palabra capacitarse fundamental el dirigente que se tiene que capacitar aprendiendo de los mejores ¿por qué pongo esto? porque a veces no tenés la posibilidad de hacer un curso de capacitación y solamente mirando y aprendiendo de los mejores es una forma de capacitarse y voy a contar lo que me pasó y copiar o imitar a las mejores organizaciones a mí no me molesta que si alguien me copia o me imite como yo tampoco tengo ningún priorito en copiar o imitar a los que son los mejores porque siempre se aprende y a veces también a los peores porque también de los errores uno puede aprender voy a contar algo acá en base a la capacitación en el 2001 cuando me toca ser jefe de equipo el que tenía que viajar como dirigente perdón en el 2001 me toca ser jefe de equipo de un mundial en Saitama, Japón con el U21 en el cual jugaba Carlitos Delfino Luis Escola Camerich etcétera Malara que eran todos jugadores menores de 21 años cuando me toca viajar representando obviamente a la selección era mi primer viaje oficial como jefe de equipo y el que tenía que viajar como presidente de la delegación era un señor que ya falleció de Mendoza Batis Batis que lamentablemente no voy a contar el motivo por el cual no pudo viajar porque no lo voy a contar él no puede viajar tenía el pasaje y el mismo día del viaje él no viaja antes de salir el vuelo la confederación de básquet me llama y me dice mira vas a tener que viajar como presidente de la delegación aparte de jefe de equipo y cuál es la diferencia le digo yo bueno a todo esto para ser jefe de equipo previamente a esto todo lo que había hecho gratuito que ahí me olvidé de contarlo como yo no tenía cómo aprender de los demás porque nadie me contaba mis primeros viajes fueron como que ahí viene el argentino porque todavía no habíamos ganado nada y no me daban bola yo me daba cuenta que me quedaba fuera de todo pero yo copiaba absolutamente todo lo que pasaba y todo lo que de alguna manera quería aprender absolutamente todo lo que se puedan imaginar por ejemplo Rubén Mañano me decía Ale hay que filmar los entrenamientos entonces yo me iba con mi máquina que era así gigante y filmaba yo los entrenamientos pero cuando yo llegaba veía que Canadá Estados Unidos tenían esas maquinitas chiquititas donde hacían así nada más y ya filmaban cuando yo volvía de ese viaje ¿qué es lo que quería? quería tener la filmadora chiquitita entonces buscaba los recursos para comprar esa filmadora chiquitita cuando yo llevaba esa filmadora chiquitita ya el otro país tenía trípode y yo me la pasaba haciendo así entonces tenía que comprar trípode siempre íbamos por detrás pero siempre aprendiendo los demás bueno en ese año de 2001 cuando me toca viajar a Japón viajo como dirigente y en la época que yo iba aprendiendo iba haciendo un manual el poco manual que hoy tiene la confederación de básquet que espero lo hayan guardado es el manual que yo día a día iba anotando las cosas que me pasaban porque no había ni siquiera un orden de cómo tenía que salir de nuestro país un jefe de equipo para manejar una delegación bueno cuando voy al 2001 me dice los dirigentes bueno vas a viajar como presidente de la delegación y como jefe de equipo y en esa época no sé hay muchos que seguramente que están escuchando son jóvenes no lo saben la Argentina estaba siempre invitado por Japón a disputar la copa Kirin que es una bebida para el fútbol y como a Maradona le sale un positivo un doping positivo no invitaron más al fútbol por una cuestión ética o porque no se podía e invitan al básquet ¿qué implicaba esto? que uno tenía que viajar un mes antes a Japón para la copa Kirin y toda la preparación porque había un tema de jet lag también para para incorporar un buen torneo saludable que a Argentina le venía bárbaro y después venía el mundial por lo cual estuve mucho tiempo fuera de de la Argentina junto con el equipo y viviendo en un país totalmente diferente a nuestras costumbres la delegación la confederación me da 5 mil dólares absolutamente para ese mes y medio prácticamente que teníamos de viaje que me tenía que servir para lavandería para extras para alquilar algún algún gimnasio para entrenar que no te daban absolutamente para todo lo que te puedas imaginar o por cualquier imprevisto con solo ponerse ponerles un ejemplo que Carlitos Delfino dos días antes de empezar el torneo en el mundial pierde el pasaporte y tuve que tramitar en dos días y gastar un montón de dinero aparte extra en tratar de buscar un consulado donde le puedan hacer un pasaporte provisorio para poder jugar al torneo bueno cuando llego a Japón fue pasando el tiempo y me iba alcanzando la plata la iba pijoteando pero no nos faltaba nada absolutamente nada cuando termina el mundial miento en el medio del torneo me preguntan los dirigentes si venía bien y digo si, si vengo bien no necesitas que te giremos digo no la verdad que por el momento venimos bien y en ningún momento el equipo se quejó cuando termino el torneo a mi me sobran 1500 dólares después de ese mes y medio y por una cuestión de ética de honestidad y porque tiene que ser así por eso digo que a veces los dirigentes tienen dinero encima y se se copan con cosas que no tienen que hacer para mi fue muy normal cada gasto que tuve en un ticket escrito en japonés yo traducía lo que compraba de repente merienda y eran todos signos yo ponía merienda y todos los tickets junto con el gasto que yo había tenido fue una carpeta con un informe del gasto que yo tuve que para mi sinceramente lo digo era normal a mi me dieron un dinero y el dinero sobró yo lo tengo que devolver bueno termina el mundial y un dirigente que no voy a dar el nombre nos va a recibir al aeropuerto lo primero salimos terceros en el mundial fue un logro importantísimo abrazo total feliz de la vida y en el oído me dice ¿trajiste el vuelto? le digo sí obviamente que lo traje dámelo que lo necesito para viajar a donde era un dirigente importante bueno lamentablemente se lo di cuando llego a la confederación presento todo todo mi carpeta con los gastos y la persona que estaba que era un gerente en esa época me dice ¿qué es esto? le digo no la carpeta de gastos con todos los tickets y me dice espera un segundito levanta el interno llama al otro administrativo tesorero y lo hace ir a la oficina no saben la la sorpresa que me llevó que me dice mira primer dirigente que trae vuelto y encima trae los gastos yo realmente dije no no para mí era normal no podía entender de que me me llame la atención ese tipo de cosas y la plata lo primero que me dicen le digo me la vino a pedir tal persona al aeropuerto no aparece más bueno a la semana Iris que era la secretaria me dice Ale desapareció tu informe y toda tu rendición así que bueno de esas cosas también se aprenden y yo aprendí a ser honesto no aprendí tengo dentro de mi de mi educación lo que es ser honesto pero bueno se aprende también de muchas cosas bueno aprendí a prepararme ante cada situación dándole lugar a aprendizaje y esta frase que yo se la copio a Rubén Mañado porque me saco el sombrero y me van a escuchar 20.000 veces decirla tener apertura para saber escuchar porque si no hay escucha no hay habla tener la garantía de que haya sido siempre interpretado el mensaje para tener una buena conducción para tener una buena conducción si querés llevarte algo tenés que dejar algo todas estas frases yo se las fui sacando a Rubén mañana porque para mí son muy pero muy interesantes primero porque aprendí absolutamente y soy un agradecido de sus conceptos y de todo lo que él transmitió al equipo mucha gente a veces pregunta cómo haces para manejar los egos de personas tan importantes como son los jugadores y simplemente haciendo valer y respetar las normas que vos das al principio de lo que vos tenés que hacer y que querés lograr si vos decís las normas son estas y se cumplen es lo más sano que hay a veces de Rubén decían es un dictador yo nunca sentí que era un dictador y mirá que nos tenía cagando a todos y así todo sentí como que todo iba por el camino que uno buscaba por ejemplo muchas veces cuando pasé esa película donde nuestra organización estaba perfecta donde estaba desequilibrada pasamos por muchos momentos de esos y sin embargo todas las cosas que nos han pasado malas quedaban dentro del grupo bueno por otro lado en nuestra en mi vida y en nuestra selección uno puede interpretar e imaginarse situaciones diferentes un entrenador muchas veces pone tácticas en las paredes o en los atriles explicando cómo ataco cómo defiendo etcétera etcétera pero yo aprendí con Rubén algo que para mí mucha gente no lo comenta porque siempre se ve a lo mayor y no a lo más chico Rubén fue una persona que dirigió equipos importantes porque es lo que uno ve campeón olímpico subcampeón del mundo etcétera pero también dirigió divisiones formativas y en las divisiones formativas vos también tenés que enseñar y estos valores que él enseñó a los chicos desde chico son lo que lo llevaron hoy a ser una generación dorada donde hoy los más grandes como Escola Oberto Manu pudieron enseñarle a la generación que vino después y esos valores son autoconocimiento yo rescaté los que casi siempre se hablaban confianza respeto honestidad motivación sacrificio equidad trabajo en equipo y amor por la camiseta pero para vos tener que inculcar un valor muchas veces no sólo por decirlo existe ese valor lo tenés que demostrar en hechos y voy a contar algunos ejemplos y anécdotas de algunas cosas que pasaron en las cuales hacen que esos valores que uno que uno busca tengan más fuerza todavía en el 2004 cuando estábamos dentro de lo que era los Juegos Olímpicos voy a tomar por ejemplo el respeto como algo que uno tiene como dentro de los valores respeto al horario respeto a la vestimenta respeto a mi compañero respeto absolutamente a lo que son las normas estábamos por jugar con China y el entrenamiento del día anterior Rubén Mañano era muy muy estricto con los horarios pero para todos por igual y la villa donde estaba el equipo era el último bloque de la villa en el fondo de la villa y vos tenías que esperar un colectivo interno que daba vueltas vueltas varios colectivos que te llevaban a la salida y en la salida estaban los buses que salían de la villa porque no cualquiera puede salir había dicho supongamos no recuerdo bien el horario que salíamos a las 2 de la tarde y eso era a rajatabla para respetar estábamos casi todos dentro del micro y a las 2 y 1 minuto faltaban 3 Sánchez y Wolkovisky y Rubén me dice Ale bajate del micro esperalos que nos vamos ya son las 2 y no vinieron a horario el equipo se fue a entrenar y la villa quedaba muy lejos del lugar donde se entrenaba bueno me quedé esperando y de repente a los 5 minutos llegaron Wolkovisky y Pepe Sánchez y me dice ¿qué pasó? y llegaron tarde se fueron ¿cómo se fueron? si se fueron dijeron a las 2 y pusieron el horario y por respeto a lo que era el horario de salida a los que llegaron en el horario el equipo se fue la calentura de los 2 no se imaginan lo que era pero eran las normas del equipo bueno conseguir un taxi o alguien que te lleve para el entrenamiento porque tuvimos que ir al entrenamiento no fue fácil llegamos tarde obviamente y el entrenamiento ya estaba empezado los 2 jugadores llegaron el clima estaba medio tenso pero eran las normas que había que cumplir pasó al otro día jugábamos con China y no recuerdo tampoco el horario de salida y supongamos que Rubén había dicho que el horario de salida era a las 3 de la tarde claro en base a lo que había pasado el día anterior todo el equipo en vez de estar a las 3 de la tarde había estado 3 menos cuarto dentro del micro hacía muchísimo calor el micro estaba todo cerrado con aire acondicionado con la persona esperando para que nos lleve llega todos los jugadores juntos 3 menos cuarto y todavía no había llegado el cuerpo técnico estaba yo solo dentro del micro no recuerdo en ese momento que canción habían hecho los jugadores en la cual me cargaban a mi como si yo tenía los huevos por si el equipo alguien de cuerpo técnico llegaba tarde si me iba y yo ellos arengaban movían el micro claro empezó a pasar el horario eran 3 menos 5 ya estaba todo el cuerpo técnico y da la casualidad que faltaba Rubén entonces yo estaba sentado al lado de Tolcachir que era el asistente y le digo Tolca si a las 3 nos llega Rubén nos vamos no, no vamos a esperarlo me dice me doy vuelta que estaba atrás mío el otro asistente que era Fernando Duro y le digo Fernando nos vamos Fernando me dice si, si nos vamos si son las 3 nos vamos a todo esto imagínense como cantaba el equipo a ver si yo tenía esos huevos para irme pero nunca me puedo recordar como era el tema que había inventado esa canción bueno yo estaba en esa encrucijada de decir nos vamos nos tenemos que ir el micro tenía un relojito en la parte de arriba que uno lo veía me acuerdo permanentemente que era con lucecitas rojas y yo iba mirando los minutos y Rubén no venía y se me iba acercando a las 3 de la tarde y no venía y de repente aparece el 3-0-0 y le digo a Tolca nos vamos y me dice espera y en ese momento Tolca mira por la ventanilla del micro y a lo lejos pero lejos se lo ve a Rubén venir con su valijita al hombro medio al trote claro imagínense la situación todo el equipo cantando de que yo no tenía los huevos para irme que yo me quería ir el otro estaba viniendo de lejos y Fernando Duró me decía de irme cuando él llega al micro era 3 y 1 minuto se abre el chofer abre las puertas del micro no se pueden imaginar el silencio que había dentro del micro para ver qué pasaba y Rubén abre las puertas y lo primero me mira y me dice ¿por qué carajo no te fuiste? si yo ayer dejé dos jugadores que llegaron tarde para el entrenamiento te tendrías que haber ido nadie cantó nada nadie dijo nada y ahí nos fuimos y eso es el respeto porque él dejaba el ejemplo que me tapó la boca le tapó la boca a todos porque la ley es justa para todos bueno continúo así contando cosas y anécdotas de de cuál es uno como conductor y como gerenciador y como organizador tiene que dejar el ejemplo la equidad una vez estábamos en el preolímpico yo lo pongo como ejemplo de cosas que uno aprende porque esto te enseña para vos actuar de la misma manera y ver de que para todas las cosas son iguales estábamos en el preolímpico en Puerto Rico previo a los Juegos Olímpicos y los jugadores estaban muy cansados de entrenamiento se entrenaba muy muy duro pero se había empezado a cambiar la cabeza de lo que era el argentino hacia la vista al mundo ¿por qué? porque antes Argentina viajaba con cualquier ropa te ponías cualquier color llevaba a cualquier horario y acá había un orden y se había puesto un orden que todos los respetábamos que no se usaba celular a la hora de la comida el único celular que podía estar abierto era el mío por cualquier problema que te pueda tener el equipo no teníamos jefe de prensa teníamos que ir todos al mismo horario comíamos todos juntos desayunábamos todas las actividades fuera de lo que era la actividad del básquet en sí se hacían en conjunto vestidos iguales del mismo color etcétera dentro de ese grupo había un jugador que no fue campeón olímpico porque quedó afuera antes que era Lucas Victoriano que hoy es entrenador un tipo dentro del grupo muy hinchabola disculpe que diga así pero muy joviada de hacer siempre un chiste y compartía la habitación con con Manu Ginóbil y yo estaba justo enfrente de esa habitación con el utilero yo compartía con el utilero y yo era el encargado de hacer todo lo que era la actividad y pegarse la habitación por habitación y explicarles cómo era el horario y cómo era la actividad del día siguiente y color de camiseta que teníamos para no para jugar sino que para el Apolo para desayunar por ejemplo y ese día termina el entrenamiento y de cenar muy tarde y justo cuando vamos a retirar con el utilero la ropa escucho que Manu le dice a Lucas Victoriano Lucas mañana prácticamente despertame antes de desayunar porque estoy muerto bajá pero despertame antes me cambio y bajo bueno la mañana siguiente estamos todos desayunando supongamos que había que estar a las 8 y baja todo el equipo estábamos todos con la remera blanca y cuando íbamos a empezar a desayunar Rubén mira faltaba a Manu y Manu baja los pedos para poder desayunar con camiseta azul y lo mira a Lucas y se empieza a reír dice como me cagaste ¿por qué? le dice Rubén le pregunté con qué color y me dijo azul y se va a intentar sentar para desayunar no le dice estamos todos de blanco anda a cambiarte y nadie empieza a desayunar hasta que lo baje Manu obviamente que se mataron todos de risa pero la equidad es para todos igual ni por más que sea Manu o quien sea así que bueno todos son ejemplos de los cuales uno uno puede aprender creo que bueno puse ahí confianza también y esto voy a hablar a nivel personal va a parecer medio de mucho ego pero lo digo con mucho orgullo yo durante mucho tiempo en la selección traté de brindar confianza tanto en el mensaje que doy en lo que me pidieron en mis actitudes en mi forma de trabajar en mi forma de proceder y hoy puedo decir que que soy un agradecido a todo eso y tengo un premio tuve y tengo premios que son mucho más importantes que el dinero hay cosas que no se pagan con plata y a mí me pasó haber sido tan confidente con los jugadores y que y demostrar esta confianza que ellos que yo me gané y que ellos me dieron hace que hoy al día de hoy yo organice los eventos de ellos que sea amigo de ellos y cosas muy fuertes que me pasaron por ejemplo de que Manu Ginobili me diga que quiere que sea la persona que maneje su fundación con todo lo que implica el nombre Manu Ginobili y para mí fue un orgullo eso y gestos de él como por ejemplo el día su señora no podía quedar embarazada y el día que él tiene la noticia que tiene mellizos fui una de las personas que él vía Skype en esa época me informó del embarazo de la señora que para mí eso es tocar el cielo con las manos un orgullo total o situaciones como haberme invitado a su primer juego de las estrellas todo pago o prácticamente como pasó en su despedida que sea un privilegiado junto a mi señora de vivir lo que fue su despedida en San Antonio entonces yo digo a veces uno no se da cuenta pero dentro del camino que tiene en la vida hace que ciertas cosas que parecen comunes tengan la recompensa más tarde que no siempre sea económico Martín no sé si hay alguna pregunta porque yo no estoy leyendo los chats yo te interrumpo acá porque venimos bien nosotros hemos dejado el espacio abierto del chat para que nos hagan preguntas pero por ahora no hay ninguna pregunta estamos todos escuchándote muy atentamente y sacando todo lo rico de esta conversación así que apenas surgen preguntas te voy a ir cortando si vos te parece dale perfecto te voy a contar otra otra también de las cuales uno siempre aprende y te das cuenta de lo que es la disciplina dentro de lo que es la disciplina que acá no me entró dentro de la de la de la película Rubén siempre dijo que hay que tener disciplina una en una oportunidad también en ese preolímpico los jugadores estaban muertos de cansancio y no querían entrenar y me dicen Ale anda a hablar con Rubén porque mañana no queremos entrenar y jugaban contra Venezuela bueno obviamente fui a hablar con Rubén ¿cree alguno de ustedes que me dijo que no entrenaron? no me dijo que iban a entrenar igual y entrenaron el doble hubo mucha mucha desconformidad mucha molestia y Rubén fue lo primero que me dijo mira acá hay una disciplina hay un plan para para cumplir una planificación hay que cumplirla y hay que hay que aceptar las normas como son y ninguno se quejó sí en su momento se quejaron pero siempre buscando el objetivo final que siempre fue logrado gracias a Dios bueno cuando te corto un segundo Ale antes que sigas y después comenzar con esta plaquita porque hay una pregunta que por ahí viene de lo que estabas hablando anteriormente sí, sí, sí por eso vos interrumpime dale, dale, dale genial nos pregunta Miguel Becerra que es el presidente de la Federación de Hockey para que veas la amplitud de los dirigentes que tenemos no solamente de todos los ámbitos bueno Miguel nos pregunta en tu experiencia inicial dentro de un grupo de trabajo como organización ¿cuál es o cuál sería la mejor función que pueden desempeñar los padres? bueno mira ese es un tema vamos a decir complicado en cuanto mira hace poquito y no me recuerdo desde dónde me enviaron un video de un señor español hablando de los padres en el básquet y esto por lo que uno ve y por lo que uno vive es bastante común en todos los deportes cuando el padre sus frustraciones las traslada a su hijo o sus metas no logradas las traslada a su hijo termina siendo un problema pero para lo que es empezar a trabajar desde unas divisiones formativas vos necesitás al papá sí o sí no sé obviamente según la estructura del club según la estructura del deporte ¿por qué? porque el padre es el que te pone el auto el que te lleva a los chicos el que te acompaña el que te hace el tercer tiempo pero cuando el padre por eso yo empecé con esta charla cuando te hablaba de lo que es capacitarse yo también fui papá pero tuve esa trinchera donde siendo jugador y entrenador aprendí de muchas cosas cuando el papá viene a un lugar a acompañar a su hijo llevarlo al club que a veces mucha gente te dice y el club es la guardería te tiran al chico ahí y vos te tenés que hacer cargo porque pasa en todos los deportes no solo en el básquet para mí el lugar desde el dirigente hacia el padre y del padre como dirigente hacia el deporte primero es fundamental pero tiene que estar sí o sí regulado donde le marquen las pautas hasta donde tiene que llegar el papá mira la vez pasada yo realizo eventos y dentro de los eventos organizo un evento en Villa Carlos Paz donde es un encuentro de minibásquet donde es prácticamente compartirlo con la familia y el año pasado nos pusimos a hablar con un papá que me mostró la foto de un cartelito que había hecho en el club donde en muchos clubes hay que dice respete a su hijo respete al entrenador etcétera etcétera ahora eso está bárbaro está puesto en los clubes pero muchas veces no se respeta porque él me contaba también que a pesar de ese cartel había un papá que yo lo había identificado en ese torneo donde no era para ganar nada y estaba loco porque su hijo juega y le daba indicaciones bueno vos podés ponerle todos los carteles que quieras pero cuando vos siendo dirigente o siendo entrenador no haces que ese papá respete la autoridad porque hoy por hoy ¿qué nos pasa en nuestro país? debe haber muchos profes ahí maestros hoy se perdió mucho el respeto a la autoridad muchísimo mi hija es maestra jardinera y a veces me da miedo porque siempre la culpa la tiene el maestro yo cuando era chico para mí mi maestra era mi segunda mamá yo decía eso y hoy ese respeto se perdió entonces cuando vos le das al padre ese lugar pasando ese límite donde critica al entrenador y vos decís sí, tenés razón y qué sé yo ya se pudre todo por eso para mí lo más importante es sumarlo al padre pero que entiendan desde el principio cuáles son las normas que vos querés que se cumplan porque si no el papá sentado en la platea o en la tribuna le dice porque mi hijo no juega a qué no lo pone viste lo que hizo el entrenador y eso crea un mal ambiente no es fácil manejarlo pero es una realidad que pasa en casi todos los deportes Muy bueno te digo tenemos varias pero bueno te voy a hacer dos o tres así podemos continuar y de última cuando terminamos formulamos todas pero bueno una que me parece interesante dice bueno Sergio nos pregunta que cómo lo resolverías vos con tu experiencia como jefe de equipo en la selección argentina ante un conflicto interno dentro de la selección con dos jugadores de peso si te pasó y si te pasó cuál sería la forma de encararlo para solucionarlo Bueno primero pasó no puedo dar nombres pero pasó en una oportunidad esos dos había un pasó dos veces una entre dos jugadores y otra entre un jugador y un asistente la del jugador y el asistente fue cómica porque hoy hoy que ya pasó mucho tiempo nos reíamos porque después casi finalizado el entrenamiento el jugador lo corría por toda la cancha al asistente y casi lo alcanzaba y cuando casi lo alcanza tuvimos que meternos en el medio pero bueno eso nunca se supo pero bueno primero ante todo perdón primero primero ante todo a mí un señor de la confederación siempre me enseñó algo que dentro de lo que era la selección me daba un lugar que yo me sentía orgulloso me dice vos te das cuenta el nombre que tiene tu cargo me dice jefe de equipo vos estás por arriba absolutamente de todos porque sos el que como jefe de equipo llevás al equipo yo no me daba cuenta hasta que él me lo hizo ver de esta manera pero yo era tan respetuoso de los lugares que cada uno tenía que esto más adelante está establecido en mi powerpoint de los lugares que cada uno tenía que ocupar que yo sabía hasta donde podía estar ¿qué es lo que pasa? en esta situación de esta pregunta la prioridad la tiene el entrenador después continúo yo porque si hay un conflicto dentro de lo que es el equipo yo no me puedo meter primero primero la solución está bien siempre decimos es una familia donde todos compartimos absolutamente cada momento pasó en una oportunidad donde dos jugadores voy a hablar la de los jugadores la otra no importa voy a poner como ejemplo habían tenido un conflicto en un entrenamiento y en un partido donde uno era más egoísta que el otro al momento de definir una situación de juego entonces Tolcachier que era un estadista dentro del equipo había hecho perdón primero paso a esta situación la primera situación la encaró Rubén Mañano ante eso agarró a los dos jugadores y tuvo una charla que yo no participé luego de eso Rubén Mañano hizo una reunión con el grupo ahí sí me dio el lugar a mí en el cual me pidió que yo hable con los jugadores que obviamente que hablé y hablé también solo con ellos pero en esa reunión del cuerpo técnico sobre todo para hablar de ese momento de lo que había pasado ahí estuvo muy astuto Tolcachier donde hizo un editado me pidieron filmar tomamos entre el cuerpo técnico la decisión de filmar el entrenamiento y después el partido anterior del cual había surgido el problema y Tolcachier que tenía tiempo le gustaba y esto para esto era un fenómeno tomó imágenes y fue editando imágenes en donde no era solidario uno con el otro o que de repente uno tomaba malas decisiones entonces ahí sí nos juntamos y le dije a Rubén vamos a hacer una cosa hagamos este editado nos traemos a los dos jugadores delante y mostramos para que ellos vean cuáles eran las situaciones incómodas bueno a tal punto que nos juntamos vieron se dieron cuenta que no hacía falta tampoco mostrárselo porque ellos son grandes y son estamos hablando de números uno y sabían cada uno su egoísmo y lo entendieron pero lo más que puedo resaltar es que el equipo ya estaba mal con esa situación y esa misma noche yo tuve la suerte de participar de casi todas las reuniones que ellos querían pero ese día me dice Ale después de comer vamos a hacer una reunión y yo pensé que tenía que ir y le digo a qué hora es supongamos que era las 10 le digo voy y me dice no en esta quedate afuera bueno fue en ese mismo torneo donde yo digo que estaba enfrente de la habitación de Manu Ginobili y ellos también veían esta disconformidad con estos dos jugadores y hubo hasta trompadas dentro de la habitación que yo nunca lo supe qué pasó pero después que eso pasó quedó todo como siempre así que por un lado es el jefe de equipo por otro lado es el entrenador y por otro lado si uno considera que las cosas tienen que cambiar son los mismos jugadores bien Ale bueno Ale continuemos continuemos hay varias preguntas más pero prefiero que termines vos la disertación después formulamos todas al último o cuando vos quieras que hagamos otro corte bueno no no eso cortarlo vos cuando quieras bueno acá yo puse también etapas de la gestión cosas que fui aprendiendo cuando empecé a ser dirigente también me planteaba yo mismo cosas porque en la época de Rubén Mañano hablo siempre de esa época porque es de la que yo aprendí y que muchas veces como hablamos antes de esta charla con Orlando Ferrato a partir de ahí se cambiaron un montón de cosas ¿por qué? porque empezó a haber jefe de equipo vos fijate hoy cómo viaja mirá te voy a poner un ejemplo recontra claro de lo que era no pensar para adelante y tener límites que no te lo ponías vos te lo ponían desde afuera viajamos a los Juegos Olímpicos y una burrada al día de hoy lo que te voy a decir toda la gira previa toda la preparación absolutamente todo lo que hicimos todos los torneos preparativos todos los viajes hasta hasta Grecia lo hicimos con la delegación completa incluido el preparador físico cuando fuimos a entrar a Grecia la confederación al preparador físico lo hizo volver la confederación y creo que el comité olímpico por no darle un lugar y se volvió el preparador físico que había hecho todo y hoy por hoy para que veas qué cambio hay vos podés ver el banco de suplentes de una delegación argentina y hay un entrenador cuatro asistentes tres preparadores físicos dos kinesiólogos obviamente nada entonces vos fijate como eso fue un quiebre y un cambio total de lo que fue el básquet desde un momento hacia otro y también obviamente el crecimiento de los jugadores a nivel europeo y a nivel de la NBA donde ellos mismos exigían cosas que se les exigían a la confederación vos pensás que en esa época viajaban jugadores de dos metros quince yo me volvía loco por conseguir los asientos de salida de emergencia viajaban en turista tipos que medían dos metros quince dos metros diez dos metros ocho entonces imagínate cómo han cambiado las cosas bueno a través de todo esto yo empecé a ver cómo tenía que gestionar y dentro de la gestión para mí es importantísimo planificar y digo con tiempo no podés planificar un día para el otro porque cuanto más planificar las cosas con tiempo mejor podés mejor podés trabajar sobre los errores porque no todo es perfecto y coordinar todos los recursos que te brindan ya sean humanos materiales y financieros a mí me pasó muchas veces que los recursos económicos y financieros eran muy pocos pero bueno tenía que saber cuáles eran las armas que tenía como para poder salir adelante y obviamente que tener todos los objetivos establecidos no tanto del equipo sino que los personales para buscar una mayor eficiencia y con el mínimo costo porque lamentablemente nunca tuve la posibilidad de que me sobre la plata para decir logramos algo porque tenemos el dinero bueno acá también puse la organización es lo que hablábamos antes de determinar determinación de funciones asignación de jerarquías y puestos de trabajo cuando ya sea en la organización de eventos ya sea con la selección con cualquier cosa que yo viví y que ha vivido la organización de la selección nacional si vos siempre voy a poner ejemplos si vos das las pautas claras sabes cuáles son los roles sabes qué tiene que hacer cada uno y cada uno se ubica en el lugar que sea ya seas un jugador o quien sea llegas a esta frase donde dice que una buena organización con objetivos claros nos lleva casi siempre a un resultado exitoso ¿por qué te lo digo? porque si vos tenés al de al lado que no busca el lucimiento personal y si busca el objetivo final o busca el éxito o ganar un partido mañana tal vez me toca así a mí hacer 25 puntos pero si vos buscas que el de al lado tenga éxito a la larga el éxito es tuyo también entonces es la única manera de poder llegar al objetivo todos juntos pero si vos desde arriba empezaba cualquier temporada y Rubén hacía primero una reunión general después una reunión con el equipo y después venía la reunión más importante que era la del cuerpo técnico el cuerpo técnico se conformaba utilero jefe de equipo médico kinesiólogo los asistentes y Rubén y cada uno sabía cuál era su rol y dentro de lo que era el rol de cada uno tenías un playbook que era lo que vos ibas a manejar en toda la temporada de concentración pero cada uno sabíamos cuál era el rol del otro es decir vos tenés que saber primero cuál es tu rol y hasta dónde llegás y cuándo es el límite donde vos decís hasta acá me metí y no me meto más y pasamos varias situaciones que estas algunas son conocidas Mario Moche que era preparador físico siempre fue una persona que siempre quiso dar más de lo que le correspondía y cada vez se metía en lugares donde no no correspondía y venía enseguida la bajada de plumazo que venía Rubén y los agarraba solo y decía no te metas que ese no es tu lugar y nos reímos al día de hoy pero siempre es por querer hacer pero si vos sabés hasta dónde llegás es el respeto para tu trabajo y el respeto al otro pero si alguien desde arriba te dice cuáles son las normas y vos las respetas me parece que es para la salubridad de todos bueno ahí hablando de los mensajes los mensajes tienen que ser con objetivos claros cada rol tiene que saber qué es lo que hace la interacción con otros roles como decía yo sé lo que tengo que hacer pero tengo que saber qué es lo que hace el otro también para ver si lo puedo ayudar saber qué herramientas tengo para utilizar cuáles son los perfiles de cada persona en cada rol tener el plan de trabajo y sobre todo dar mensajes claros hay veces que uno da mensajes y acá voy a voy a contar una intimidad de Rubén que la vivimos con un chico no sé si recuerdan algunos sí otros no Juan Oncharuc era un chico que medía a los 16 años 2 metros 15 me parece y tenía un problema de salud que después dejó de jugar al básquet pero era muy bueno en esa oportunidad y tuvo un problema no sé si de corazón o algo y tuvo que dejar y tiene su primer torneo vamos a jugar un sudamericano en donde era el jugador más joven y el más alto de todo el torneo creo que fue en Ecuador o Perú no recuerdo bien en qué lugar de los dos creo que Ecuador salimos campeones jugamos la final contra Brasil que era siempre el clásico y en los partidos previos claro al chico le gustaba tirar triples pero el objetivo que le quería la selección era otro que el chico se forme de otro lugar y era su primer torneo internacional los mensajes que a él le habían llegado era como que fuera de lo que era la selección era y ahora vas a la selección vas a tener éxito y que esto y que esto y que lo otro claro un chico de 16 años que venía del interior y que era su primer torneo venía deslumbrado por eso pero el mensaje de la selección era otro y venía encima a un lugar donde tenía a un entrenador muy exigente donde sus mensajes eran para todos igual no importaba que vos seas cadete infantil juvenil lo que sea o jugador de primera y te llames Ginóbil y Roberto el mensaje y las reglas eran para todos igual y eso es lo que rescato entre tantas cosas de Rubén porque nunca cambió su su visión y su camino bueno dentro del equipo este chico jugaba poco porque era jovencito era un creo que un sub 18 y él tenía 16 años o 15 no recuerdo bien y jugaba muy poquitos partidos pero no toca bueno él sabía que había reglas para cumplir que eran los horarios etcétera pero claro venía por todos esos mensajes que tenía fuera de lo que era la selección y jugar en la selección se ve que estaba como enloquecido y nos toca jugar contra Bolivia uno de los partidos en la zona y Bolivia no es un equipo fuerte dentro del básquet y él entra mucho más tiempo de lo que tenía que jugar y se dio el gusto de tirar dos triples meterlo que era su sueño tirar triples meter los dos triples y la rompe dentro de lo que era el torneo pero un partido que habíamos ganado como por 80 puntos no es por desmerecer a los bolivianos pero sí había mucha diferencia de esa actitud de ese partido cuando termina el partido un periodista va enseguida y le mete el micrófono a este chico apenas termina el partido cuando la primer misión dentro de lo que eran las normas del equipo era ir a la charla técnica entonces este chico se queda haciendo la nota y Rubén muy astuto en ese momento me dice vamos rápido al vestuario como para dejarle una enseñanza va al vestuario y en 3 minutos da la charla técnica sobre el partido que fue todo armado y se va al equipo y a los 4 o 5 minutos llega Juan Onchaluc al vestuario claro no había nadie que estaba solo él y yo imagínense la cara de ese chico 15 o 16 años que no entendía nada y que hace entra Rubén y lo caga pedo como puede ser que vos y que vos que vos que el horario que vos fijate el equipo y el pibe se pone a llorar lloraba moco tendido y me dice bueno quedate hasta que se le pase y vamos al micro bueno fuimos al micro y cuando llegamos al micro el pibe seguía llorando estaba re mal después de toda esa alegría de haber sido la figura de que jugó bien de que metió el triple de que hicieron su primer nota internacional me voy con el chico a la habitación y me quedo charlando con Juan y le digo ¿qué pasa Juan? no que yo pensaba otra cosa vos fijate lo que significa para mí esto que la nota que claro él tenía toda otra ilusión y cuando yo le digo cuáles eran las normas el pibe me responde y me dice si jugar en la selección tengo que pasar por esto no quiero jugar más y fui y se lo dije a Rubén y nos quedamos charlando y me dice mira que enseñanza me dio el chico entonces cuando los mensajes digo ahí no son tan claros como le llegan a una persona te hacen este problema el chico venía con toda la resolución de que le decían vas a triunfar que la selección le hacen una nota y cuando llega el momento de que le va bien le bajan la caña y el pibe termina sufriendo por eso es muy importante tener esta situación donde quien está al mando o quien está arriba pueda decir bueno los mensajes son estos se mantienen de esta forma y bueno y él es saludable para el equipo o para el grupo de trabajo bueno acá puse una plaquita donde puse momentos de crisis porque siempre pasan ya sea cuando organizas un evento cuando estás saturado cuando te puede pasar por arriba toda una situación de lo que vos quieras en los momentos de crisis las personas eficientes buscan soluciones y las incompetentes buscan culpables hoy por hoy lo vemos con esto de la pandemia estamos en un momento de crisis y no hace falta hablar prácticamente de un deporte en especial y sin embargo uno lee y velo en los medios y en las redes cuánto es de creativo el argentino porque esto también nos han valorado por lo menos yo lo escuché y fue un orgullo cuando estábamos en una villa en una villa olímpica vos compartís con todos los deportes y de repente estás sentado en la mesa comiendo y tenés al lado al campeón no sé al campeón de natación o quien sea con la medalla de oro colgando y cuando vos estás compartiendo todo este tipo de situaciones llegás a tener a veces momentos de crisis en el básquet en donde sea en donde sea y muchas veces vos tenés que buscar soluciones en donde no las encontrás ¿por qué? porque vos tenés momentos donde te pasan por arriba los problemas y siempre tenés que tener un plan B siempre tenés que saber cómo cómo corregir algo a último momento y te voy a poner un ejemplo de 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 momentos de crisis o de situaciones que no se pueden solucionar y que te pasan por arriba en la villa olímpica vos compartiendo así como te decías con un montón de de deportistas y jugadores y de equipos antes de jugar y esto es una una anécdota muy muy simpática que nos tocó vivir y que la verdad que me pone contento poder compartirla nosotros en la clasificación previa a empezar los playoff teníamos que jugar con Italia era el último partido de la zona y según nuestro resultado según el nuestro no más se daban las llaves de quién le tocaba jugar con quién en toda la previa España había ganado todos los partidos amistosos y hasta ese momento todos los partidos que había jugado en los Juegos Olímpicos ahora nosotros teníamos que jugar al día siguiente con Italia y nos cruzábamos en la villa teníamos muy buena relación con el cuerpo técnico de España y cada vez que nos encontrábamos el cuerpo técnico nos decía che mañana ganen porque si ustedes ganan no nos cruzamos con Estados Unidos ni ustedes ni nosotros así que lo mejor tenían un cagazo bárbaro de jugar con Estados Unidos y quedar afuera y ese era un momento de crisis para España porque no querían llegar a esa situación algo que no manejaban ellos era algo que manejaba Argentina con su resultado bueno a toda esa situación nosotros teníamos la libertad dentro de la villa de manejar los horarios que queríamos para comer para desayunar etcétera pero si el horario que sí o sí teníamos que respetar el horario de reunión de equipo entonces Rubén Mañano había planteado el almuerzo y juntarnos en la habitación de él con Tolcachier a las 3 de la tarde uno cada uno fue a comer por su cuenta y cuando volvemos Tolcachier nos fue a comer y habían papelado toda la pared donde estaban todos los sistemas de Italia todos los sistemas nuestros y en un rincón había puesto si ganamos por tanto si perdemos por tanto si empatamos si no sé qué cualquier cosa había puesto de todas las posibilidades si ganamos si perdemos cómo eran los cruces claro después de toda esa charla yo estaba sentado al fondo con Hugo Sconocini Hugo Sconocini para los que no recuerdan era el capitán de ese equipo el más grande del equipo y se empieza a reír y lo escucho que dice está en pedo Tolca si queremos salir campeón hay que ganar a cualquiera qué importa cómo salimos entonces el equipo no estaba en crisis el equipo estaba bien porque buscaba el objetivo bueno vamos a jugar al partido y da la casualidad que perdemos con Italia y se da todo al revés todo al revés el primer playoff España con Estados Unidos y a nosotros que encima ya veníamos de perder una final del subcampeonato nos toca el equipo local Grecia y también nos toca Estados Unidos si Estados Unidos le ganaba a España bueno qué pasa va a España contra Estados Unidos pum al horno afuera España y nosotros le ganamos a Grecia y después bueno ustedes saben que le ganamos a Estados Unidos con la confianza de que antes de entrar al partido con Estados Unidos y esto fue algo que que lo cuento porque a mí se me pone la piel de gallina antes de empezar el partido nos da la casualidad de que los vestuarios estaban enfrentados tanto el de Argentina como el de Estados Unidos y vieron que cuando uno va al partido vas con mucho tiempo de anticipación a entrar en calor y llega un momento por una cuestión televisiva y por una cuestión de los tiempos que es un rundown que lleva la FIBA y los torneos internacionales los equipos tienen que volver a la charla técnica y se hace nuevamente la presentación en ese momento vamos al vestuario y cuando vamos al vestuario da la casualidad que salimos los dos equipos juntos y la charla de cada equipo termina al mismo momento yo estaba en la puerta del vestuario y cuando termina nuestra charla y esto se los puedo asegurar a todos que no fue pensado porque salió espontáneamente y la verdad que después yo lo leo que David Stern quien manejaba la NBA lo dijo en un comentario dice nunca vi un equipo tan arengado a salir a una cancha como Argentina abro la puerta y sale Estados Unidos al mismo tiempo que nosotros mirad miren qué diferencia Estados Unidos sale con esos auriculares que viste que salen todos los negritos cantando bailando encerrados en su mundo y salen los argentinos el primero en salir de ellos fue Tim Duncan y el segundo Alan Iverson salen y los primeros nuestros fueron Escola Chapo Nocioni y Pepe Sánchez y así como salieron se enfrentan casi cara a cara para salir al túnel por así decirlo a la cancha y los nuestros caraduras empezando a hacer pogo le empiezan a cantar en la cara hijos nuestros hijos nuestros hijos nuestros salieron a la cancha de una manera que se los comieron los pasaron por arriba entonces yo digo la confianza el control todo ese tipo no estar en crisis estar tranquilo todo eso hace que tenga soluciones y los demás bueno ahí como dice la película dice los demás buscan culpables ante todo esto digo bueno los grupos de trabajo si son comprometidos tienen siempre un plus un plus para superar adversidades nosotros jugamos dos finales y prácticamente en una no estuvo Berto y en la otra no estuvo Ginóbili así que por lo cual eso es recontra importante y eso hace que vos siempre encuentres algo para para crear cada vez que íbamos fuera del país te decían y ustedes los argentinos no sé cómo hacen porque ustedes a veces entrenan mal y bueno los argentinos somos creativos hoy pasa te decía antes con el tema este de coronavirus ves un montón de videos hay un video que muestra una pileta que hicieron con chapa para un muchacho que hace natación y bueno siempre hay que tratar de inventar y no esperar que te llegue todo de arriba porque nosotros lo atamos con alambre como dice la canción tenemos un montón de cosas de las cuales hacen que los argentinos seamos diferentes y bueno y sobre todo lo termino acá lo termino acá si querés crear dentro de tu grupo un grupo y un ambiente de salubridad y eso hace que nadie se sienta que está por encima del otro cumpliendo las normas y lo que sea siempre tratar de que yo esté a la par tuya y que vos a la par mía porque el éxito tuyo va a ser mi éxito y para que vos bueno ahí te terminaba justamente así que si querés ahí les ponía gracias y si querés contesto lo que quieras dale genial dale la verdad que un éxito la charla la verdad que las anécdotas que contás a más de uno los que vivimos el deporte con mucha pasión se nos pone la piel de gallina de solamente escuchar y aprender de tus experiencias bueno algo de justamente que vos estabas hablando de los momentos de crisis bueno tenemos preguntas que bueno te voy a formular dos juntas y creo que va a estar buena la respuesta porque una pregunta ¿cuál fue la situación más difícil que tuviste que vivir vos? y si antes esta situación en alguna vez te dieron ganas de dejar todo por la situación o por la crisis sufrida ante ese conflicto digamos problema sin dar nombre te lo voy a decir yo mis 20 21 años en la selección como jefe de equipo y trabajando desde que fui jefe de equipo oficial y en la previa viví de una manera y una manera de trabajar no voy a dar absolutamente ningún nombre pero en un cierto momento encontré dentro de la de la confederación un contrato algo que no debería haber encontrado y en lo cual lo planteé a la dirigencia le dije que esto así no podía ser y que yo no iba a ser cómplice absolutamente de nada de lo que pasaba y primero me dijeron si si tenés razón vamos a cambiar las cosas no cambiaron nada y al tiempo que habrá pasado un mes de haber encontrado eso renuncié y yo hay cosas que que no van en mi vida no van en mi en mi forma de ser en mi forma de haber sido educado y de y de cómo tiene que ser las cosas y sobre todo cuando representas a la selección argentina y ahí sí lamentablemente no la pude luchar la luché prácticamente un año no tuve el eco que tuve que tener en su momento porque nadie se la jugó y después de mucho tiempo saltó toda la luz y pasó lo que pasó con la confederación en el momento que pasó pero para todo esto y para que pase yo me mastiqué bastante bronca y y estar solo durante un año y pico y no la pasé bien y lamentablemente tuve que dejar un lugar que amaba pero bueno creí que era el momento indicado para decir bueno me tengo que dar un paso al costado pero hoy por hoy se han modificado muchas cosas y gracias a eso por más que haya sido un poquito tarde cambiaron y fue bueno para el básquet Genial Ale una una más que ahí te la te la formulo ¿tenemos más tiempo? ¿se bancan un poquito más? ¿10 minutos más? Sí, sí, sí bien no sé vos Ale yo te formulo las preguntas sí, sí, sí porque quería quería mostrarles algo y contarles una anécdota nada más porque me gusta compartirlo y sí, sí no tengo problema dale, dale genial te formulo la pregunta ¿cómo se soluciona un conflicto dentro del equipo cuando los referentes de dicho plantel no integran los el plantel que viene creciendo digamos no sé si se entiende la pregunta no entendí cómo que el plantel que viene creciendo eso no lo entendí ¿cómo se soluciona un conflicto dentro del equipo? en primera parte cuando los referentes de dicho plantel no integran el grupo que va creciendo yo entiendo la pregunta como que los referentes como que hay un conflicto dentro del plantel pero son como una camada más joven digamos como que hay un conflicto no de los de élite sino un conflicto en una camada más joven o jóvenes de proyección digamos y tener un conflicto más abajo y no con los de arriba mira primero primero ante todo la cabeza tiene que dejar las normas las pautas y cómo es lo que uno debe cumplir como equipo primero ante todo es una reunión donde vos decís estas son las normas se trabaja de esta manera si la pregunta va direccionada que si un muchacho joven no se adapta a lo que es el equipo de cómo viene la mano bueno en lo que yo viví no pasó muchas veces pasó una sola vez y esa persona si bien no era tan joven no era era un poquito más joven no muy joven el mismo equipo lo dejó afuera a la próxima concentración quedó afuera por una cuestión de que vos te tenés que integrar vos pensá que en un equipo al menos en selección no es solamente entrenar en una preparación de cinco días a ver quién queda porque después cuando vos quedás tenés que buscar como yo te decía al final de la nota la salubridad del equipo ¿por qué? porque vos después convivís en un viaje fuera de tu país donde tenés doce jugadores el cuerpo técnico o la cantidad que sea según el deporte que sea y tiene que haber armonía y vos prácticamente no podés llevar a alguien que te haga un conflicto dentro de tu grupo entonces yo creo que lo primero es te das cuenta enseguida que los más viejos si este chico es joven o quien sea joven lo acomodan enseguida antes decía un buen zapatillazo un buen chico te acomoda bueno antes pasaba eso bueno hoy hay actitudes diferentes pero vos te das cuenta enseguida y después no lo convocarán pasó en una oportunidad que un jugador sin ser tan joven en el primer era conflictivo permanentemente todo lo veía mal terminó siendo no siendo convocado bien Ale seguí y continúa vos con lo que nos quería compartir así con eso ya terminamos la charla bueno no no hablando de lo que es la confianza y demás voy a hablar de dos anécdotas una que a mí siempre me gusta contarla porque fue muy simpática y otra a nivel personal la simpática es que el equipo argentino cuando conté antes que había perdido en la zona contra Italia da la casualidad que juega la final contra contra Italia y bueno yo tenía una complicidad con los jugadores que bueno Rubén hace poco se enteró y se reía yo a la villa iba a comprar a un Carrefour que había por allá por Atenas que me había dicho Volkovski que había jugado en Paratinaicos o Olimpia con no sé cuál de los dos y les compraba Fernet y lo metía a escondidas en la villa porque todas las noches como les costaba a ellos dormirse se quedaban jugando al truco a mí me gustaba mirar yo no jugaba al truco miraba porque era muy cómico verlo jugar como se nunca querían perder ni siquiera el truco ellos eran ganadores de por vida todo carreras de autito lo que vea era todo por competencia y bueno y la noche previa que no se podían dormir porque entre los nervios y el partido y que se venía la final y el cansancio del entrenamiento habían quedado tres jugadores porque los demás se fueron todos a dormir que eran Gaby Fernández Carlitos Delfino y Huito Esconocini jugando al truco claro quedaron tres y no se podía jugar un truco a gallo y me dicen querés jugar y a mí la verdad me gusta ver y le dije que no y me quedé un rato con ellos claro eran las dos tres de la mañana y al otro día jugábamos entonces escucho que le dice Huito Esconocini che dejémonos de joder hagamos algo dice porque está despierto acá mañana tenemos partido nos van a ganar y bueno yo me quedé un rato con ellos y escucho que les dice vamos a correr te hacen pedo le dice que correr a las tres de la mañana vamos a correr le dice vamos a desgastar así venimos cansados y no dormimos bueno yo me enteré después salen los tres obviamente que no fueron correr correr era un trotecito suavecito y como Huito Esconocini y Carlitos Delfino habían jugado en Italia y conocían a varios rivales a Poseco y a varios más dice vamos a pasar por la villa donde está Italia para ver cómo están los italianos y hacen el recorrido y van al bloque donde está Italia y ven ya llegando a lo lejos que en la baranda del balconcito que tenían había como seis italianos con la luz encendida del balcón apoyados así en el balcón mirando para afuera entonces Huito le dice a Carlitos hagamos un sprint ahora delante de ellos y creo que estamos todos entrenados hicieron un pique como de 100 metros dan la vuelta a la villa y empiezan a caminar y no sé quién de los dos le dice al otro acá les ganamos la final y bueno y así fue dicho y hecho y después de haberle ganado la final le dice están locos ustedes entrenando a las tres de la mañana le decían los italianos y no estaban entrenando no se podían dormir bueno ahí tenés donde la cabeza y la mentalidad hacen que vos estés mejor que el otro el otro como decía ahí estaba como una crisis tenés que jugar la final y no sabías qué hacer para dormir bueno y la otra que también cuento a nivel personal de la confianza es solamente para poder compartir con ustedes hay un yo hoy se realicé el año pasado un museo para los jugadores porque nunca nadie ni la confederación ni el comité olímpico nadie les hizo un reconocimiento a estos chicos por haber ganado la medalla de oro y bueno agradezco la confianza que ellos siempre tuvieron en mí y cada uno me dio algo de valor de ellos para poder tener el museo y todavía los tengo en mi casa porque debido al coronavirus y qué sé yo no se lo pude llevar hicimos como una sesión de derechos por un año y cumple ahora en septiembre y de alguna manera bueno eso que uno se tiene que hacer ganar la confianza a mí me pasó y soy un agradecido de la confianza que ellos han tenido conmigo y entre las cosas que quiero mostrar y que esto lo cierro si querés con una con una historia tengo el anillo de campeones de los Spurs que ahora lo voy a mostrar se ve si se ve es un anillo de oro y diamantes donde este es el de Fabricio Berto y ustedes ven que a los costados tiene algunas simbologías y en este caso acá hay una piedra partida por un martillo este es el anillo que ganaron en 2007 bueno eso es una historia que Popovich todos los años repite en donde dice que es una una fábula una historia una anécdota vamos a tomarlo como una historia que había un viejo en una montaña que todos los años con un martillo golpeaba la montaña y todo lo tomaban como el viejo loco de la montaña que quería romper la montaña con un martillo y pasaba pasó pasaron muchos años y la resumo porque es un poco larga y un día después de tantos años la ciudad empieza a temblar y se empieza a romper la montaña y se rompe la montaña y nadie podía creer que era loco pero todos creían que por un golpe mejor dado que los demás pudo lograr que la montaña se rompa y sin embargo no es así porque vos das toda tu vida un montón de golpes que tal vez no son los golpes que te dan el triunfo pero son todos golpes que hacen que alguna vez en tu vida tengas el golpe de suerte entonces yo digo no como dice él no es porque lo diga yo no por tener un fracaso hoy creas que es un fracaso porque tal vez eso te puede traer un éxito más adelante el tema es buscar ese objetivo que a vos te permita el día de mañana tener un éxito bueno y comparto nada más que por ver no más también acá hay un está el Conex de Brillante que ganó Manu y bueno por mostrar nada más que el Olimpia de Oro que también ganó Manu así que bueno contesto la pregunta que quiera cierro también por las dudas si es que no hay preguntas para agradecer la invitación de ustedes sé que no puedo mirar pero sé que hay varios amigos y conocidos como Orlando como el Tigre Aguilar como varios que están dentro de la charla como Genia y que la verdad que dejando de lado esta charla hice muchos eventos y muchas cosas en San Luis como el Juego de las Estrellas como una clínica con Fabricio Berto con algunas charlas y siempre no por nada siempre me sentí cómodo en esa provincia así que quiero agradecerles y felicitarlos porque ustedes están mejor que nosotros con el tema del coronavirus y me da envidia Bueno Ale la verdad que en nombre del gobierno de San Luis del programa de deporte de Cintia Ramírez te queremos agradecer por compartir con todos nosotros toda tu experiencia tu conocimiento te voy a pedir que por un momento dejes de compartir la pantalla te queremos compartir un certificado que Cintia nos ha dejado para vos para que lo tengas te lo vamos a mandar en forma online para que vos lo puedas tener como recuerdo de esta linda experiencia de esta charla que hemos vivido durante más de una hora y media bueno ese certificado que compartimos con todos los oyentes también te lo vamos a hacer llegar a vos en forma online es un pequeño reconocimiento que te hacemos por haberte tomado el tiempo de compartir con todos nosotros tus experiencias creo que a cada uno de nosotros que tuvimos durante casi dos horas escuchándote de forma muy atenta y creo que todos nos quedamos con las ganas de seguir escuchándote para seguir enriqueciendo todos con tus conocimientos aportar a la experiencia de cada uno de los dirigentes de la gente del basque y no solamente digo gente del basque sino porque digo de todo el deporte de San Luis porque tenemos gente conectada de casi toda la provincia y de todos los deportes entonces uno con las experiencias seguramente las van a poder absorber y poder volcarlas en su disciplina en su club en su institución para que por lo menos dejar un granito de arena vos con tu experiencia nosotros a través del programa de deporte del gobierno de la provincia de San Luis hacerle llegar a la gente estos conocimientos para que por lo menos se pueda con un granito de arena como ya lo dije aportar para colaborar así que bueno simplemente agradecerte yo creo que de las charlas que hemos tenido esta ha sido la más rica en anécdotas y conocimientos así que bueno simplemente un agradecimiento muy grande y bueno San Luis siempre vamos a estar con las puertas abiertas para que seguramente después de este virus y toda la pandemia que estamos viviendo nos podamos encontrar en San Luis y también lo podamos compartir en forma presencial así que muchas gracias agradecido el nombre de San Luis y de todos los participantes de esta charla te dejo un gran y un afectuoso saludo Alejandro bueno gracias la verdad que a ustedes a todos los que están estoy leyendo ahí un poquito en el chat el agradecimiento a todos realmente muchas gracias y lo que gracias por el diploma este y la de la certificación y lo que siempre digo dejando de lado que sea la selección argentina puede ser tu club puede ser tu trabajo lo que sea hay que sentir la camiseta puesta yo lo viví con la selección y que es lo máximo que te puede pasar yo entregué todo por la selección y sabiendo que mi lugar era un lugar chiquitito pero hoy después de tanto tiempo que pasó me siento parte de eso me siento feliz con lo que hice porque yo me entregué de la manera que mejor pude y a servicio del equipo y en el trabajo tiene que pasar lo mismo y en el ya sea la camiseta de tu club la camiseta de la selección argentina que es lo máximo que me pudo haber pasado como la de tu laburo o lo que vos quieras hacer así que si hay entrega hay resultados así que gracias realmente a todos y sigo leyendo ahí los agradecimientos y me pone muy contento que haya servido y si cuento las anécdotas es porque las traslado no como una anécdota en sí sino como un aprendizaje porque cada anécdota tiene algo que te puede mostrar lo que fueron los valores en esa actitud de lo que mostré o que conté en ese momento Genial Alejandro la verdad que tremenda capacitación y bueno simplemente palabras de agradecimiento no te queremos quitar más no te queremos quitar más tiempo agradecido a vos y a todos los los participantes de esta gran gran capacitación de las más lindas y mejores que hemos tenido así que te dejamos un gran aplauso un cordial saludo y bueno gracias por haberte tomado estas dos horitas para dejarnos tus conocimientos en esta capacitación así que un gran abrazo y nos estaremos reencontrando muchísimas gracias la verdad que gracias saludos a Orlando a la Secretaria de Deporte al Tigre a todos a vos a Gabriel y la verdad que me sentí muy cómodo y te agradezco mucho por el respeto y por el tiempo gracias bueno gracias Alejandro bueno los despedimos a todos los participantes gracias por haber tomado este tiempo de absorber estos conocimientos de Alejandro así que bueno nos estaremos viendo en la próxima capacitación los invitamos a que sigan nuestras redes sociales del programa Deporte donde vamos a estar anunciando las próximas capacitaciones simplemente gracias nos vemos en la próxima capacitación saludos a todos gracias 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 Gracias.